hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal estamos una semana más aquí pues eso para para hablar de temas relacionados con michael y esta semana pues vamos a tocar un tema un poquito delicado pero que a la vez pues si hay gente de aquí en el canal sobre todo muy joven no conocerá y está bien pues eso que conozcáis la relación de amistad que tuvieron michael y ryan white que fue un chico pues eso no que se hizo amigo de michael a raíz de contagiarse de sida y bueno este jueves día 8 se cumplieron 31 años de su fallecimiento y bueno para que veáis cómo ha cambiado un poquito bueno el mundo sigue igual el mundo sigue igual porque primero nos gusta digamos quejarnos de todo tal y cuando pasan desgracias como ésta pues entonces cuando nos lamentamos y le damos premios a título póstumo y cosas así que es lo que le pasa a este chico así que nada no me enrollo más y os cuento un poquito la historia que hubo entre michael y ryan y espero que os guste y si es así pues que me dejéis un like vamos a empezar con el vídeo bueno lo primero de todo pues pedir perdón porque me echo un guioncito y tal y si me veis mirar un poquito para abajo pues es eso que estoy leyendo vale bueno pues vamos a empezar rean wayne white es fue un chico que nació el 6 de diciembre de 1971 en cocomo en indiana en eeuu este chico padecía hemofilia una enfermedad genética que estaba caracterizada por la dificultad de coagular la sangre adecuadamente y se contagió de sida debido a una transfusión que estaba contaminada y bueno esta enfermedad el sida se diagnosticó en en 1984 y le diagnosticaron sólo seis meses de vida finalmente y sorprendentemente para los médicos y para su familia luchó por seguir viviendo y logró vivir pues eso casi seis años más los seis años digamos más que consiguió vivir no fueron un camino de rosas para este chico desde luego que no sobre todo al principio porque cuando en el en el colegio conocieron el diagnóstico del chico su colegio de secundaria del colegio western de rusia vil 117 padres de un total de unos 360 alumnos y 50 profesores firmaron una petición pidiendo a la dirección del colegio que prohibiese la asistencia de ryan a las clases debido al temor a la ignorancia sobre el contagio del sida que había en aquellos tiempos el director y más tarde del consejo escolar permitieron pues dicha petición no que el chico no 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 volviese al colegio en aquellos tiempos pues se creía que bueno que el sida y que el contagio del sida sólo afectaba a la comunidad homosexual masculina y este por el chico pues ya digo se contagió siendo muy joven por una transfusión que estaba contaminada y y no tiene nada que ver con lo que se creía en aquel entonces un médico del departamento de educación examinó a ryan white y le permitió regresar al colegio bueno la permisividad de que ryan pudiese ir al colegio otra vez pues motivó que un total de 151 alumnos de 360 estudiantes que había dando clases se quedasen en casa ante las protestas de los padres el mismo día un juez firmó una orden por la que ryan no podía acudir al colegio es un poco triste pero la historia fue así aquí fue donde empezaron ocho largos meses de una batalla legal para pues eso conseguir que el chico pudiese ir a las clases bueno y yo creo recordar al final de los 90 una película que había sobre este tema y la vi en aquella época ya digo y no la he vuelto a ver y es que no me acuerdo del nombre me gustaría recordarlo porque era una película que estaba basada en toda esta historia y creo que es muy interesante y me gustaría poder volver a verla pues eso no a día de hoy ya siendo un adulto y ya con las cosas más claras para para entender un poquito mejor todo todo como fue bueno bueno en el barrio de ryan white se comenzaron a extender rumores sobre que el chico arañaba y mordía a las personas escupían las frutas de los supermercados y las hortalizas barbaridades varias no su chica su novia rompió con él porque el padre de ella no no los dejaba que se vieran y en el colegio pues los niños insultaban a andrea que era su su hermana pequeña insultaban a su hermana y a los amiguitos no a pesar de las constantes amenazas que recibía para que no retomara las clases el chico era testarudo y decidió pues eso comenzar un nuevo curso en el colegio sin embargo en mayo de 1987 una bala atravesó la ventana del salón de la casa familiar y decidieron mudarse a cícero en indiana tras terminar ese año escolar allí en cícero ryan se matriculó en un colegio de secundaria el hamilton hates donde fue recibido sin ningún tipo de protestas y vamos con los brazos abiertos mientras estuvo batallando con su escuela por no dejarle ir a la escuela ryan se convirtió en toda una celebridad en américa y fue un portavoz digamos de la investigación del sida y su repercusión en la educación pública este chico aparecía frecuentemente en los medios de comunicación junto a celebridades como elton john y donde también conoció a lo que vamos a hablar ahora al rey del podo a michael jackson con el que tuvo una bonita amistad como era muy frecuente en michael no sólo con con gente enferma como este es el caso sino que también por la injusticia de todo lo que se estaba cometiendo con este chico que no podía ir a clases y demás pues fue invitado él y su familia neverland a pasar pues varias varios días incluso después de la muerte de michael la madre llegó de la muerte de michael después de la muerte de ryan la madre de ryan llegó a decir pues eso no que ellos seguían yendo a neverland a pasar días con michael porque también crearon un vínculo con la familia el jueves 29 de marzo de 1990 meses antes de la graduación de fin de curso del chico ryan fue ingresado de nuevo en el hospital infantil james with com relay con una infección respiratoria cuando su situación empeoró se le aplicó respiración asistida y sedación justo una semana después el jueves 5 de abril de 1990 michael jackson se encontraba cumpliendo con sus compromisos y acudía al jardín rosa de la casa blanca a una ceremonia en honor al artista de la década que fue un premio que recibió de manos del presidente george w bush dicho evento donde galardonaban a michael fue organizado por capital children's museum de washington y michael quien siempre había estado comprometido con la causa de los niños recibió también un premio por las donaciones realizadas y actividades para los niños que realizaba el presidente bush dijo a la prensa que michael había hecho lo que él llamaba puntos de luz en su buen trabajo con los fines humanitarios más tarde michael acudió a una fiesta de etiqueta organizada también por capital children's e interrumpió por unos minutos tan agradable día para pues hacer una llamada a su amigo bueno a la familia de su amigo para interesarse por el estado del chico la familia ha informado michael de que bueno de la grave situación de que no había mejoría y de que pues eso no que la cosa lleva cada día peor y le pasaron el teléfono a rayan para ver si reaccionaba a la voz de michael esa misma semana el sábado 7 de abril michael se encontraba pues siguiendo con sus compromisos de agenda se encontraba en la ceremonia de inauguración del trump taj mahal casino resort en el paseo marítimo de atlantic city de nueva jersey michael asiste a la ceremonia de inauguración como invitado de honor recibiendo un tour personal por parte de donald trump quien luego de haber invertido mil millones de dólares de aquella época en construirlo no dudo en bautizarlo como la octava maravilla del mundo otra de las locuras de este señor al día siguiente el domingo 8 de abril del año 1990 pues eso justo 11 días después de del ingreso de rayan en el hospital el chico pues fallece michael se entera de la noticia mientras estaba pues eso en el casino de taj mahal porque se había quedado allí a pasar la noche y inmediatamente le pide a donald trump que si le puede acompañar y ya que donald trump pues disponía de un avión privado y ambos se dirigen hacia indiana para ir a la casa de raya michael estaba muy afectado y ya sabe porque ya se había convertido en muy buen amigo del chaval se hizo muy bien amigo del chaval y se entendieron muy bien pues porque lo que buscaba el chaval realmente no era dar pena sino seguir viviendo y ya y esto era una cosa pues que a michael pues le gustaba porque se sentía identificado y este chico tampoco estaba flipando porque era amigo de michael y era pues como como si michael fuera una persona más entonces michael estaba muy cómodo con este chico y con su familia y estaba muy afectado obviamente pues eso michael y donald trump estuvieron cuatro horas consolando a la madre de ryan a jane y bueno luego el funeral todo todo aquello no y después del funeral se fueron a michael regresó a la casa con la familia pues para pasar un ratito con ellos también donde pues se dicen hay una anécdota que dice pues que la madre le dijo que se fueron a la habitación de ryan y le dijo a michael que cogiese algo que a ryan le gustaría que tuviese algo suyo a lo que michael por lo visto se quedó unos minutos en silencio mirando toda la habitación y dijo algo así como saben que deberían dejarlo todo como está no toquen nada dicho esto michael no sabemos si por decisión de la madre o porque decidió entrar en el en el mustang rojo que él mismo le había regalado por sus 18 cumpleaños a ryan y cuando encendió la radio comprobó que la última canción que había estado escuchando ryan era ni más ni menos man in the mirror a michael se le iluminó la cara entre otras cosas no sólo porque estuviese escuchando su música sino porque ryan una vez le dijo que esa era una o sea que esa era su canción favorita michael le había pedido a ryan que saliese en uno de sus próximos videoclips pero claro ante la imposibilidad de ello por el fallecimiento del chico michael le preguntó a su madre si podía hacer un videoclip en homenaje a él a su madre le pareció una idea brillante y ya sabemos que ya sabemos todos qué vídeo fue no michael contacto con bus cojan que era el autor de una canción que había interpretado una cantante llamada daion warwick en un especial de televisión en el año 1983 donde se homenajeaba a la gente del espectáculo que se había ido demasiado pronto daion interpretó la canción llamada gone too soon sólo esa vez y nunca la llegó a grabar así que michael decidió incluirla en su álbum de ángeles y dedicársela a su amigo ryan la canción de michael fue lanzada como noveno sencillo el 1 de diciembre del año 1993 y fue lanzada pues eso el 1 de diciembre que es el día mundial del sida el martes 19 de enero del año 1993 pues prácticamente un año antes de que esa canción fuese lanzada como sencillo michael la interpretó en la gala inaugural del presidente clinton y poco antes de empezar a cantar dijo este discurso que dice así me gustaría tomar un momento de esta ceremonia pública para hablar de algo muy personal se trata de un querido amigo mío que ya no está con nosotros su nombre es ryan white él era un hemofílico que fue diagnosticado con el virus del sida cuando tenía 11 años murió poco después de cumplir los 18 el tiempo en que las personas más jóvenes están empezando a explorar posibilidades maravillosas sobre la vida mi amigo ryan era un joven muy brillante valiente y normal él nunca quiso ser un símbolo o un portavoz lo que yo decía antes él quería vivir no quería ni ser una estrella ni nada de eso él no quiso ser un símbolo o un portavoz de una enfermedad mortal con los años he compartido muchos momentos tontos felices y dolorosos con ryan y su familia yo estaba con él al final de su breve pero intensa jornada ryan se ha ido y así como cualquier persona que ha perdido a un ser querido a causa del sida lo extraño profunda y constantemente él se ha ido pero yo quería que su vida tenga un significado más allá de su muerte pues un bonito mensaje que dejó michael a un amigo y esto nos tendría que hacer reflexionar porque como he dicho al principio vídeo todo esto cuando ryan murió pues se le hicieron un montón de homenajes se le dieron premios a título póstumo así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado es un vídeo un poquito te quedas jodido no cuando 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 bueno ya de hecho si visteis el directo de fe y el otro día que es de risa pero ya me ha pasado con él y entonces le puse en directo luego te envío una cosa y le envié pues que me había preparado el guioncito sabes que no que no que no me lo había preparado en ese momento coño que lo tenía ya preparado de esa misma mañana y joder si visteis el directo de fe y lo visteis al chaval emocionarse y es 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 complicado no es complicado no emocionarse con una cosa así porque te das cuenta al sufrimiento que se ve expuesta a una persona y te da impotencia no porque dices joder pero si es que que te va a hacer el chaval por darte la mano porque además si había desconocimiento pero en esa época ya había estudios donde se habían encerrado a personas donde se habían abrazado donde se habían besado y no había pasado absolutamente nada entonces prohibirle a un chaval de 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 ir a sus clases no sé lo veo lo veo un poco un poco ridículo pero bueno así es en américa son muy ridículos para todo y después se arrepienten de todo enseguida así que nada lo he dicho chicos que si os ha gustado el vídeo me dejéis un like si no os ha gustado pues me dejáis un dislike que últimamente también hay gente que me los deja y me dejáis también comentarios para que yo pues pueda leer y vuestra opinión y sabéis que siempre os contesto a todo así que nada nos vemos en siguientes vídeos hasta luego y y y y y y Gracias por ver el video.